Muy buenas noches, disculpen, se me ha olvidado algo esencial e importante y es un apoyo que siempre recibimos de CiudadOriental.com el periódico de la zona oriental, periódico digital siempre están con nosotros, nos acompañan en todas nuestras actividades con el foteo y la cosa, los videos que nos sale bonito entonces siempre le agradecemos siempre agradecemos su apoyo hacia nosotros siguen llegando las orquestas, por ahí me dijeron que era de las fuerzas aéreas que vamos a dejarlo en el piso todo aquí y después nos acompaña nuestro mariachi esta noche, esta noche está espectacular para todos nosotros y siguen llegando y siguen llegando y nosotros no nos vamos a que esto se acabe y hay que bailar y si hay que rebajar bailando, se hace así que vamos a pasarle la palabra a nuestro presidente Plinio Llaverías en su excelencia señor presidente bien, ahora yo quiero que los miembros de la Junta de Vecinos de Libén Rosal encabezado por su presidente Carera está aquí, los miembros de Rosal pueden pasar los miembros del Italia por favor los miembros del dique acción mujeres en acción la presidenta de las mujeres en desarrollo de Alma Rosa II está aquí los miembros de la directiva también del triángulo presente aquí los miembros de la directiva Enrique Enrique, venga, venga venga, venga Enrique Carmelo adelante, venga, 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 venga este grupo de hombres y mujeres que están aquí les sirven a sus comunidades de manera desinteresada ninguno y ninguna de las que están aquí perciben salario alguno por el servicio que le brindan a su comunidad pero sobre todo quiero hacer saber que son héroes no solo para su comunidad sino para aquellas comunidades donde se convierten en solidarios y aliados como lo son con nosotros y nosotros con ellos quiero hacer saber que no existe una comunidad organizada si no existe la voluntad y la acción de los comunitarios y es ahí donde estas personas que están aquí son grandes este equipo de hombres y mujeres que está aquí acaba de ganar en el presupuesto participativo del domingo pasado aquí en Santo Domingo Este circunscripción 1 bloque 1 la suma de 10 millones de pesos en obras para sus sectores y estoy hablando de sectores más en media y más bajas pero son ellos los héroes que con su lucha con su trabajo día a día han logrado ir construyendo una comunidad han ido organizando una comunidad y sobre todo han demostrado que sus acciones dejan resultados efectivos a sus comunidades por eso les pido hoy a ustedes a los presentes un gran aplauso para estos héroes que están aquí un gran aplauso hoy celebramos en la victoria el concierto de la victoria del año 2014 pero proclamo aquí proclamo aquí hoy que en 2015 este equipo que está aquí volverá a ganar el presupuesto participativo y volveremos a conquistar obras para nuestros sectores tengan esa seguridad la lealtad la solidaridad se mantiene presente aquí eso no varía ¿alguno tiene otra decisión? entonces nos mantenemos firmes y fuertes hasta el 2015 para volver a ganar muchas gracias 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 gracias